¡Hola! ¿Ya lo vieron? ¡Qué grande está! ¡Ya anda! ¡Ya anda ansioso! ¡Pero ansioso, ansioso! ¡Uy! ¡Está bien grande! A ver si viene, pero anda ahí, ¿ya lo vieron? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ya viene, mira! ¡Guau! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Qué preciosura! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita!